¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No vas a atar todo el partido así? Manso que viene levantando, allá está Maidana... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Número! ¡Sí, todos los sí! ¡31-40! ¡Ah! ¡Qué debut con la camiseta roja y negra, Julián! Julián Maidana clavó el cabezazo y el clásico rosarino ahora es de Número que le gana a Rosario Central 1 a 0. Se elevó muy arriba Maidana y ganó por sobre todo los defensores de Rosario Central. En su debut, en este clásico rosarino, Julián Maidana metió el cabezazo. El lamento de Víctor Púa porque no pudieron tapar al jugador de New World Soccer, que está libre de marcas, fíjese. Absolutamente solo. Le saca una cabeza a Carbonari. Cruza el frentazo. No puede hacer nada Ojeda, que vuela. Señoras y señores, ha ganado Número el clásico rosarino. Con gol de Julián Maidana a los 31, Número. Le ganó a Rosario Central 1 a 0. ¿Uno de los goles de tu vida? Sí, sin duda. Uno de los goles más importantes de mi vida. Así que se lo dedico a toda la gente para que lo disfrute toda la semana y toda la semana.